Resulta que sí, que sigues siendo tú, que por encima de todo estás tú, que mi sola esperanza eres tú, que quien prolonga mi vida eres tú. Resulta que sí, que eres tú, que sí, que conocí a mucha gente, pero que entre todas tú, solo tú, ha quedado en hueco de mi mente. A ti, solo a ti puedo y quiero pedir que no destroces lo que me queda dentro, que mi corazón está muy débil ahora, que tengo miedo de no llegar a la aurora, que mi corazón está muy débil ahora, que tengo miedo de no llegar a la aurora. Resulta que sí, que sigues siendo tú, que por encima de todo estás tú, que mi sola esperanza eres tú, que quien prolonga mi vida eres tú. Resulta que sí, que mi sola esperanza eres tú, que quien prolonga mi vida eres tú. Estoy roto por el paso del tiempo, pero me quedó un niño por dentro, que siempre me está dando aliento, y me ayuda a que siga pasando el tiempo. Siempre me está dando aliento, y me ayuda a que siga pasando el tiempo. Resulta que no puedo seguir sin ti, que lo que me queda es para ti, que seguiré luchando por ti. Porque resulta sabes que eres tú. Resulta sabes que eres tú. Resulta que sí, que eres tú. Que sí, que conocí a mucha gente, pero que entre todas tú, solo tú, ha quedado un hueco de mi mente. A ti, solo a ti puedo y quiero pedir, que no destroces lo que me queda dentro. Que mi corazón está muy débil ahora, que tengo miedo de no llegar a la aurora. Resulta que sí, que sigues siendo tú. Que por encima de todo eres tú. Que por encima de todo estás tú. Que mi sola esperanza eres tú. Que quien prolonga mi vida eres tú. Resulta que sí, que sigues siendo tú. Que por encima de todo eres tú. Que por encima de todo eres tú. Que mi sola esperanza eres tú. Que quien prolonga mi vida eres tú. Que por encima de todo eres tú. Que por encima de todo eres tú. ¡Suscríbete al canal!